La que llaman a todos lados, no sufrirás, ni dejás, y les vamos a hacer la experiencia. A la vida voy a ir conmigo, y un poquito de consuelo. A la vida voy a ir conmigo, y un poquito de consuelo. Y ahora al fin sufrirás, alzame lo que habrás perdido. Y ahora al fin sufrirás, alzame lo que habrás perdido. Y ahora al fin sufrirás, alzame lo que habrás perdido. Y ahora al fin sufrirás, alzame lo que habrás perdido. Y ahora al fin sufrirás, alzame lo que habrás perdido. Y ahora al fin sufrirás, alzame lo que habrás perdido. Y ahora al fin sufrirás, alzame lo que habrás perdido. Yo estoy llorando porque estoy sufriendo por el amor Algo temprano encontraré el amorcito que yo soñé Yo estoy llorando por el amor, estoy feliz, me marcaré Algo temprano encontraré el amorcito que yo soñé Yo estoy llorando por el amor, estoy feliz, me marcaré Yo estoy llorando por el amor, estoy feliz, me marcaré Una vez más, le damos los alumnos especiales a toda la familia Cáceres también esta tarde Nos abrimos padrino también, señor Rico Cáceres Bueno ya, estamos ya haciendo ya la convocación a todos, a todos presentes Yo estoy llorando por el amor, estoy llorando por el amor, estoy llorando por el amor